Agencias 14 de julio de 2018, 10 y 11 el futbolista mexicano Carlos Alcedo, mundialista en Rusia 2018, reclamó este sábado en redes sociales la pérdida de su equipaje a las aerolíneas que, por cierto, son patrocinadoras de su selección y a la las cuales L. Presta su imagen para fines publicitarios. Ironías de la vida, eres imagen de Aeroméxico y Delta, vuelas con ellos, no llega tu maleta, publicó el defensa en su cuenta de Twitter. Salcedo ilustró su tuit con la fotografía de un anuncio promocional de ambas aerolíneas fijado en el muro de un aeropuerto en el que aparece junto con otros dos seleccionados mexicanos, Marco Fabián y Miguel Lallún. En la maleta extraviada, el jugador del club alemán Eintracht, Frankfurt llevaba las camisetas que intercambió con sus rivales en los cuatro partidos mundialistas que jugó ante Alemania, Corea del Sur, Suecia y Brasil. El defensa también expresó su malestar por la respuesta que recibió del personal de la aerolínea cuando personalmente hizo el reclamo por el equipaje, en el que también transportaba obsequios para su familia. Dicen solo una disculpa y quieren obligarte a aceptar sus condiciones, remató el jugador de 24 años. En mayo de 2017, Delta y Aeroméxico fueron anunciados por la Federación Mexicana de Fútbol como nuevos patrocinadores de la selección, que estaba por clasificar a la Copa del Mundo de Rusia 2018. El patrocinio fue convenido originalmente por tres años con la intención de extenderlo hasta 2026, año en el que México compartirá la sede del Mundial con Estados Unidos y Canadá.